A ver, tenía pensado en hablar de este canal, que dibuja mejor que yo, por su notable atracción a un chip originario de ese canal, porque claro, si hago videos de eso, ganaría lo suficiente como para comprarme un gramo de antimateria y dárselo al gobierno venezolano para volver el país más temido del mundo, pero ni de broma lo podría hacer, por su respetuosa y para nada agresiva respuesta. Pero como me di cuenta de que hay rondando por ahí un sinnúmero de personas de .exe que dan más risa que miedo, me digné a hacer un video del tema, burlándome de un 1% de todos los personales exe que hay en esta y cualquier otra red social. M aquí, sin más dilación, ¿comenzamos? Ok, ¿por dónde comenzamos? Empezaría tirando de mierda al cantor butexe del pasado como siempre, pero eso ya está algo quemado, ¿no creen? Además, en mi opinión personal, diría que el personaje ya ha evolucionado bastante para dejar de ser esa anomalía gay de ahí. Hablando de gays, mi contador gayer me dice que hay un ex-gay cerca, por lo que ya sé con quién empezar. Y para encontrar el primer bufón del video, me ahondaré en una serie que cierta cuenta en decadencia analizó. Así que señoras y señores, niños y niñas, lagartijas y lagartigos, les presento al habitante de Mongolia más querido de todos. Él es... Sex.exe El que nos abre las puertas a este top, cuando dije que este rompó, es un personaje de la serie Amor entre Necos de María Uno. Este ser de las nieblas y las recaudaciones fiscales, digno al ser el heredero del trono del infierno, ente capaz de derrotar a Black Hat de supuesto, el que le dice al peluquero que no le gustó este corte tan horrible de cabello... No, 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 no. Eso ya es tener los huevos del tamaño en las torres quemelas, loco. Este chamo... Que... Encuentro sus razones de ser malo... Tienen de buenas lo que yo tengo de profesor de física cuántica termonuclear avanzada profesional. Se supone que es así porque a Cenes.exe lo engañó con John.exe. Y mi contador gayer siento que me ha explotado. Es como si... Es como si estuviera encima del pie del ampeloma. Lo único que hice fue a poseer a Flexi, arañar a Fenix, poseer a Flexi y ya. Y por si te lo preguntas, sí. El Flexi es igual de gay fornicador. El cabeza de... Digo, esta es la única vez en toda la serie que aparece. Pónganse en blanco y negro los que saben que Exe estará acá. Mike.exe, proveniente de las pejerías de Mike, es un Exe que, bueno... No me voy a ver toda la pinche serie para ver qué cosas ha logrado, entre comillas. Por lo que les recomiendo el video que Dreamer Angel lo hizo. Y si no quieren tragarse 3 nanosegundos de video, entonces véanse su lista de reproducción. Hagan eso para no verse la perra serie de inicio a fin y terminar con miopía de nivel 35. Créanme, me ayudó mucho para esta sección del video. Bueno, 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 que me estoy debiendo al tema, no jodas. Mike.exe se supone que es un ser de la dimensión Exe. Una pregunta. ¿Por qué Exe pasa de ser un formato de archivo a ser el maldito nombre de una maldita dimensión? ¿Dónde es su trolino? Raptor y Timba.exe ¡Qué diseños tan horribles! Ah, sí, es verdad, Satanás, que es una serie family friendly. Murieron en una batalla de que Mike.exe estuvo contra karma, bla, 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 tu madre monta a caballo. Y el cabrón tiene una creepypasta de Cylon 09. Además de que el idiota es malo, pero se vuelve bueno. ¿Cuál es la fuente de dicha afirmación? Este meme. ¿Cuál es la combinación de Quackyfe, un Hulk rojo y el genio de Aladdín? Esta cosa de acá. Digo.es es un ser 123.455.000 veces peor que Mike.exe. Pero peor no en el sentido de la maldad, eso ya está tirado por la ventana. Me refiero a que es peor en el sentido de calidad. Por lo menos Mike.exe es alguien que ha hecho sufrir en un par de ocasiones a Mike. Pero este tipo le salva al perro de Lego en el especial de Navidad. ¿Y por qué no? Lo ayuda en su épica e inexplicable batalla contra Phantom Freddy. Además de decirle en la cara de inteligencia de los niños, Fack you. Pues se pasa por los huevos del estúpido concepto de .exe. Ya que no tiene esquilogótica negra, ni pupilas rojas, ni una gota de sangre. Trato curioso. Al mínimo de violencia a la esquilogótica negra como pupila secundaria. Aparte de contar con planes escritos por el mismísimo Bad Bunny. La serie de Gobun y sus amigos es una mierda. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pero un buen factor de su bajísima calidad de mierda es el personaje que quizás tenga un fanfic en Wattpad. ¿Te imaginas? Ah, Jocelyn, no dejarás de ser uno de los pilares del canal, ¿no? Su versión .exe aparece en el capítulo 8 y 11 de 20 por Jocelyn Amor Eterno. Vaya nombre tiene esa serie. En el 8 no hace casi nada, pero en el 11 sí que hace. Resulta que es un espíritu que se le metió a Jocelyn y que solo se hace una kill y ya. Aunque bueno, uno es mejor que cero, ¿no? Y hablando de eso, en esa misma serie está nuestro próximo y último payaso del video. El fluidoseminares.exe. Este bicho es Make-O-Boy, débete a la verga. Y es el exe más llorón que hay, aunque bueno. No es un exe como tal. Es que se le metió un Freddy inclusivo que va a todos los que se prepararon. A dos gays y a Jocelyn. Que se enamora de una Lockbit falsa. Bla, bla, bla. Tu madre monta caballos remake. Los .exe fueron una de esas cosas que veías muy a menudo en la supuesta época dorada de los creepypasta que fue por el 2013. Y fue Sonic.exe el que lo popularizó todo. Pasó de ser un simple formato de archivo a ser un creepypasta que pasó a ser una cultura total. Eso no se puede decir de otros formatos de archivo. Se puede decir más o menos a lo mismo del formato .avi por lo desficientemente más mouse, 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 eh. Pero .exe es mucho, muchísimo más icónico. Al escucharlos se te viene inmediatamente y sin condón a la cabeza alguna creepypasta. Y el concepto de un juego maldito es maravilloso. O bueno, era. Puedes pensar distinto que yo. Malvastas, no eres farinjie. La imagen de los .exe se vio manchada por sobreexplotación del tema y por personajes horribles que usaron este concepto. Ya cállate. Quizás en el futuro vuelva a haber una cultura de internet que haga un boom tan grande como le hicieron estas entidades. Pero los .exe, en mi opinión, ya dieron lo que debieron dar. Momentos tanto terroríficos como hermosos. Pero hay gente que negará eso y dirá que los .exe siguen siendo relevantes. Esa es la realidad. Deja de decir cosas de las que no sabes nada. Actualmente siguen habiendo personajes .exe demasiado buenos. Solo que no tienen el nombre .exe en el nombre que acabo de decir. Solo que no tienen .exe en el nombre. Ahora se lo dije bien. Como Mr. Virtual, No More Innocence, Starbed Eggman, Needle Mouth, etc. Los .exes son mucho más que simples personajes de la cultura pop con ojos rojos y empapados de sangre. Yo traté de dar una reflexión fallidamente. ¡Te lo estaba diciendo! Antes de que quites la pantalla, mi pana, suscríbete para llegar a los 10.000 subs y vea a Mau vestido con disfraz de Playboy. Tengo el dibujo y todo. Si quieres parte 2, revienta el botón de like y revienta la caja de comentarios y pon lo que se te dé la reventada gana y revienta con sugerencias de deseos para una posible segunda parte. Mi nombre es Mau y felices navidades a todos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!